¡Suscríbete al canal! Te voy a dar una ayudita Sus iniciales son Laboratorio Chile 104 años de calidad, conveniencia y tecnología Tiene que tener este sello ¿Quieres proteger su piel de enemigos como el pipí? Para que duerma profundamente Protégela con Dermacrem Plus de Pampers Extra Protect Para evitarle molestias ¿Sabías que cuando duerme profundamente Su cerebro organiza lo que aprendió? Pampers lo ayuda a dormir profundamente Y a desarrollarse mejor Si empezaste mal el día y ves que no camina No termines por el piso Toma café aspirina Si la cosa no funciona y te mata la rutina Si te duele la cabeza Toma café aspirina Cáfee aspirina alivia el dolor de cabeza y levanta el ánimo Si es Bayer, es bueno Imagina que este es tu actual servicio de telecomunicaciones Y este El nuevo multiservicio de Telefónica del Sur En Internet Sur Net Extreme ADSL Con 5 planes de conexión hasta 20 veces más rápidos Sin discar Siempre conectado Y con tarifa plana todo el día Cámbiate a la conexión más veloz Para hablar y navegar al mismo tiempo Sur Net Extreme ADSL Ahora que puedes elegir Elige bien Telefónica del Sur Llama al 800-600-600 Y aprovecha el precio del combo Sur Net más Millennium Blanca es el color de mi esqueleto Con calcio lo refuerzo por completo Nueva leche blanca huesitos Con todo el calcio Que me necesito Leche blanca hasta los huesos Blanca es pura y es por eso Que en onces y desayunos el sabor lo pone uno Eso es lo que quiere tu esqueleto Nueva leche blanca entera huesitos Porque tus huesitos necesitan huesitos Te va a gustar hasta los huesitos Sobre los cerros en un lejano lugar Los Teletubbies han venido a jugar Los nuevos Teletubbies parlantes Para tranquilidad del niño al dormir Para todo momento Teletubbies de PlaySchool Todos los juguetes Pokémon de Hasbro Están en Teletón 2000 Busca tu número mágico y gana ayudando Teletón 2000 Un desafío para los chilenos El 1 y el 2 de diciembre Mi amor ¿Y si vas a arrendar una película? Deja que nosotros te pasemos las películas Con Sky tienes un videoclub para arrendar películas en pantalla Y ahora la mejor entretención de Sky es gratis por 3 meses Sí, gratis por 3 meses Conéctate en todo Chile llamando al 800-800-759 Porque todo es una oportunidad Optimista Una de las tres nuevas fragancias de Secret La mejor protección antitranspirante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Yo puedo cambiar de opinión en medio minuto y no tengo ningún problema en eso Y puedo cambiar de postura pero en 360 grados Y creo por tanto que es el mismo punto de partida ¡Qué notado! ¡Yo quiero mucho! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! ¡Te gané mi niñez! La felicidad de celebrar un gol es igual a la felicidad de tener lo que quieres Exclusivo con tu tarjeta LCD IRT 24 pulgadas por 99.990 pesos ABCDIN, la felicidad cuesta menos Esta es nuestra Patagonia Endesa y Colburi quieren arrasar nuestro patrimonio con 2.300 kilómetros de torres Esto no es necesario Es la peor imagen país Patagonia sin represas Hola Soy Marcelo Vega Ex futbolista internacional Hace 7 años me retiré Y ya no tengo el estado físico de antes Tengo los ligamentos cortados Tuvo un tumor a la pantorrilla Y hace años que no juego 90 minutos Pero con lo poco que me queda Si me quitáis la pelota Te pago El partido con los históricos de La Roja se viene con todo Envía Chile al 70-0-0 Y participa para jugar en el partido Chile vs Chile A estadio lleno Con los más grandes de nuestra selección Y con cada mensaje estarás participando por un viaje a la Copa América Entel El auspiciador de la selección ¡Suscríbete al canal! Entre nuestras innovaciones puedes elegir Una menor cantidad de emisiones contaminantes O una elegancia que encanta También rendimiento y potencia incomparable O tener el mejor de Europa El más seguro del mundo Quizás una perfecta movilidad en todo terreno O una revolucionaria caja de cambios más suave Y con menos gasto energético Somos la marca número uno de Europa Y nuestras innovaciones son para todos Volkswagen Das Auto No solo innovamos para una persona o un auto Puede ser la ingeniería TSI O la elegancia en su nueva expresión También rendimiento y potencia incomparable O las cinco estrellas en seguridad Nuestras innovaciones son para todos Volkswagen Das Auto ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Bienvenidos a Tolerancia Cero Fernando Villegas Juan Carlos Sáenz con Fernando Paol Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy bien ¿Vieron el 21 de mayo? ¿El anuncio? ¿La cuenta presidencial del 21 de mayo? A ver ¿Completita? ¿Cuál cuenta? ¿Completita? Yo sí, también Estaba tilda Ah, está De transmitir en la radio ¿Qué opinión? ¿Qué opinión así? ¿Sucinta? ¿En una palabra? ¿Un concepto? No, no, no puedo Me están trayéndome el powerpoint Para hacerte mi exposición Pero un concepto Un concepto Es que más que la exposición misma Que ustedes la van a encaminar Seguramente me interesó Me llamó la atención El clima que se produjo No solo adentro del Congreso Sino afuera Que tiene que ver con procesos Realmente preocupantes En algún grado Pero en todo caso Interesantes de observar Así de bien de arriba Lo más arriba posible Va a estar lejos de las piedras Quiero decir Vamos a ver la siguiente nota Yo estuve ahí Con un equipo completo Aquí de Tolerancia Cero Vamos a ver la siguiente nota Y a la vuelta Seguimos profundizando este concepto Que posaste Que quedó francamente Muy interesante Y Juan Carlos y Fernando Miren Acá Comienzan a llegar Los parlamentarios Los invitados A esta cuenta anual Del 21 de mayo El ministro Goldman Candidato ya Prácticamente Tuvo que acortar Sus vacaciones ¿Ah? Tuvo que acortar las vacaciones Y hay que competerizar A la familia Con las obligaciones También del cargo ¿Está bien? ¿Y tú hubo buenas vacaciones? Sí, una semana Estuvo bien De 100 por natal No hubiéramos llegado Tan sonrientes No, porque el por natal Es muy importante Así que feliz Hay algunos que dicen Que el cumplimiento Es del 14% Y otros del 54% La política es así Unos ven el vaso vacío Otros ven el vaso En su parte hielo Al fondo se puede ver Que un grupo de diputados Sostiene un lienzo Con probablemente Las dos temáticas Que hoy congregan A la mayor cantidad De gente posible En las calles Eso parece que Horván no tiene Mucha experiencia En el lienzo Callejero Porque se pone Por delante El lienzo Por delante Esto es civilidad Aquí hemos de partidos comunistas PPD Demócrata cristiano Aquí Patagonia Radical Patagonia Sin represa ¿Lo representa ese lienzo Usted es ministro o no? Yo miro Escucho Los violentistas En este país Nunca van a tener La última palabra La última palabra La tendrán siempre Los que queremos Hacer de Chile Un país respetuoso No podemos renunciar A los proyectos Hidroeléctricos Y termoeléctricos Pero lo vamos a hacer Pero quiero compartir con ustedes Viva Chile Y muchas gracias Lo que molesta Es que haya tratado violentista A jóvenes que Piensan distinto Una vergüenza Le quedo como Ponto